La carrera del solitario fue corta comparación de muchos luchadores, pero también es una de las más envidiables del ámbito. Con múltiples máscaras y cabelleras ganadas en su historial, el enmascarado de oro escaló rápidamente en la escena estelar de todo México. Sin embargo, para algunos, su muerte fue todo un misterio. Roberto González Cruz nació el 22 de mayo de 1946 en Jalisco. El menor de siete hermanos siempre se caracterizó por ser un joven con mucha ambición, por lo que buscó sobresalir a cualquier costo. Con 12 años de edad comenzó a entrenar lucha libre con su hermano, quien era conocido como Otto Banzica en las arenas locales. Pero un accidente arriba del ring terminó con su vida. Aunque la muerte de su hermano afectó a Roberto y su familia, él no se rindió y dos años más tarde inició su entrenamiento profesional con Joel Hermoso. Debido a su edad, los promotores locales aprovecharon para enmascararlo como el hijo del santo, pero algo en él hizo entrar en razón y dejó ese personaje. Pronto buscó otro nombre para comenzar su camino en el ámbito. Primero, utilizó el personaje de Zika II, en honor a su hermano. Pero esto no fue suficiente y nuevamente inició un proceso creativo para encontrar la máscara ideal. Tras dejar Tio Caltiche para mudarse por su cuenta a Tijuana, es ahí donde surgió el nombre que le dio la fama y la gloria, el Solitario. No tardó mucho en acaparar la atención en la escena del ámbito independiente. Su talento lo llevaron a probar suerte en la Ciudad de México, específicamente en la Arena Coliseo en el año de 1966. Gracias a ello, la empresa mexicana de lucha libre lo firmó casi inmediatamente en su llegada a la capital. Ya situado en las carteleras de la empresa mexicana, el Solitario tomó un prematuro ascenso y comenzó a ganar algunas luchas y apuestas. La primera fue ante Ray Mendoza en 1968, después consiguió la caballera de René Guajardo. Sin embargo, su verdadero reto llegó con la nueva Ola Blanca. Con el campeonato de peso medio de la NWA, el Solitario llamó la atención de Dr. Wagner y Ángel Blanco, quienes conformaban la Ola Blanca. Luego de pláticas y acuerdos, Solitario se integró al equipo para formar a una de las tercias más dominantes de aquella época. Paulatinamente comenzó a gustar más a los aficionados debido a su estilo técnico a Racelona, pese a ser del bando rudo. Esto hizo que los aficionados desieran ver al enmascarado del lado técnico. Por consiguiente, al observar la reacción del público, Ángel Blanco y Dr. Wagner lo traicionaron, iniciando con su rivalidad en el año de 1972. En ese mismo año, Roberto González sorprendió al público luego de despojar de su máscara al Ángel Blanco, uno de sus más grandes amigos, pero también rivales en el ring. Esto sirvió como la consolidación del Solitario en la lucha libre. Después de aquella hazaña, continuó luchando junto a Rayo de Jalisco y Mil Máscaras, para hacerse frente ante los rudos del deporte. En 1975, abandonó la empresa mexicana de lucha libre y se dirigió al Toreo de Cuatro Caminos con la UWA, lugar donde consiguió el título semicompleto. Así como la cabellera del perro guayo, la máscara de bestia roja, luchas en Japón y México frente a Tatsumi Fujinami. Por consiguiente, fue nombrado el mejor luchador de la década de los años 70. Los logros de la carrera del Solitario no terminaron, se convirtió en campeón semicompleto de la UWA y lo defendió ante algunos ladeadores. Entró en una tercia con Aníbal y Villano III, aunque la alianza con el primer luchador no duró mucho, puesto que le deseaba su título. Aunque formó parte del equipo del Santo en su lucha del retiro, los retos para el Solitario tardaron en llegar. No fue hasta 1985 cuando Dr. Vainey regresó para cobrar venganza por su amigo y aquella noche del 1 de diciembre ambos se vieron las caras en la plaza de toros en Monterrey. En un descuido, el galeno del mal perdió su tapa, no sin antes dejar en claro que fue cuestión de suerte. Me ganaste por velocidad, pero de hombre a hombre no me ganas. Con casi 40 años, Solitario gozaba de una carrera exitosa. Títulos y varias apuestas ganadas lo respaldaban. Sin embargo, problemas de salud comenzaron a dañar su cuerpo de manera paulatina. El 6 de abril de aquel año, Roberto González falleció debido a una falla en sus pulmones. Sobre su muerte existen distintas versiones. Una de ellas dice que en una lucha contra Fishman sufrió un duro golpe que le ocasionó una hemorragia en su estómago. Incluso un grupo de personas culparon al luchador por dicho acontecimiento. Otro rumor puntualiza que murió sobre una mesa de quirófano debido a una lesión. Y finalmente, se cree que todo fue inventado para incrementar su leyenda. Pese a todas las especulaciones, ninguna posee las suficientes bases para ser tomada en cuenta. Lo cierto es que la muerte de Solitario deja un vacío que hasta el momento ningún luchador ha podido llenar.